¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué para siempre tu misericordia? Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué tu justicia? Justicia, justicia eterna eres En ella yo me le daré En tu verdad caminaré Por santas de justicia, aquí yo me Dice Colosenses en el capítulo 2 Y en el versículo 13 Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios le dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Cuando estábamos todavía muertos Jesús vino a perdonar todos, dice el texto No algunos, todos nuestros pecados Y anuló un acta, un documento con cargos contra nuestra Y nos dio vida Que bueno, que Dios Realmente Dios es bueno Es, fue y será bueno con nosotros Porque ninguno de nosotros tenía acceso A romper ese documento que tenía acusaciones contra nosotros Sin embargo Jesús En la cruz ganó Porque Él es bueno Es bueno Es bueno con vos Conmigo Muy bueno Muy bueno Pensá en su bondad con vos Aún en medio De la dificultad Aún en medio del dolor Porque Él Es bueno Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Cada mañana al desplazar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad Me sostienes con tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es Y en ella yo me deleitaré Y en tu verdad Caminaré Por sendas de justicia Día a ti Señor queremos seguir Pensando en tu bondad